Hoy en farmacias.com te presentamos Heliocare 360 cápsulas, que nos ayudan a prevenir el fotoenvejecimiento, las líneas de expresión y las manchas causadas por el sol, gracias a su acción fotoprotectora y antienvejecimiento que actúa desde el interior. Este producto es un complemento alimenticio que consigue proteger las células frente al daño oxidativo. Entre sus beneficios encontramos, ofrece una protección solar de nuestras células frente al daño oxidativo y los filtros UVA y UVB. Nos proporciona una actividad reparadora del daño solar, a la vez que nos aporta acción antioxidante. Cuenta con una acción preventiva ante el fotoenvejecimiento y a las manchas causadas por el sol. Es un producto testado en sustancias prohibidas, que garantiza la seguridad de los deportistas. Es eficaz desde la primera toma y no contiene gluten. Además, ayuda tanto a aumentar como a prolongar el bronceado. Está formulado a base de Fermlock, Cisteína, Polipodium leucutomos. Actúa como antioxidante y protege nuestra piel, a la vez que inhibe las enzimas que reducen la elasticidad de la piel. También actúa retrasando los signos del fotoenvejecimiento. Vitamina C, que actúa como antioxidante y estimula la creación de colágeno, lo que mejora la elasticidad, la frescura y la juventud de la piel. Y vitamina E, que actúa como antioxidante y tiene propiedades protectoras, rejuvenecedoras de la piel para frenar el fotoenvejecimiento. Sus indicaciones son las siguientes. Es un producto apto para todo tipo de pieles. Es importante aplicar un fotoprotector tópico adecuado. Se debe mantener fuera del alcance de los niños, así como conservarlo en un lugar fresco y seco, protegido de la luz y la humedad. No se debe superar la dosis diaria recomendada. Se debe evitar el consumo con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra. Se recomienda tomar una cápsula al día 30 minutos antes de la exposición solar. Y además, se consiga combinar con un fotoprotector externo, especialmente en aquellas personas con pieles más claras. Y recuerda, si quieres comprar Helioker 360 cápsulas, está disponible en farmacios.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción del vídeo. Y no olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros productos y vídeos. Gracias.